¡Suscríbete al canal! 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 Qué complicada Me lo hago, me lo hago, bien, bien Me lo hice Mira, este Bien Bueno, esta parte me lo sé Un poco Esta parte es así Así Ahí, bien Me confundo, me confundo Bien, pero este es así Así, agarrar La orbe La orbe a full Bien Así, 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 así Mini Stripe line, araña De aquí para adelante empieza lo Complicadito, ya de aquí para adelante Empieza un poco lo complicado Uff Me gustaría tener El practice music hat, te lo juro Es que No puede hacer nada Si mi PC no lo admite Bueno, no puede hacer nada Muy bien ¿Qué pasa, amigo? Bien Oh, casi Toma Bien Ajá Bien Agarro esto Así Yo tengo que darle como que 4 clicks super rápido No, ya llevo 100, brother Ya llevo 100 ¿Qué me está pasando aquí? Esta parte es complicada Complicada Bien 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 Uff Creo que si me va a sobrepasar de los 200 Bueno, ya no Se me olvida lo complicado que era Ya veo porque es extreme Bien Esta parte es super timing Y aquí tengo que hacer un mini salto ahí Pequeño Así como que Oh Yeah Este wave también es super difícil Oh Lo hice Bien No, brother Un, dos Toma Creo que no le da Un, dos Toma Esta parte de la rueda también es complicado Ah, spam Bien Dale para abajo 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 Nice Aquí me va a dar la Aquí me va a dar mucho la A ver Ah, 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 ah Uff No Ya llegué a los 200 Ya superé los 200 Ya superé los 200 Uff Bien, bien, bien Aquí me va un poco mejor Aquí me va un poco mejor Me va a 50 fotogramas Odio esta parte Como la odio con toda mi alma Esta parte la odio con todo mi ser Te lo juro Ajá Orbe verde Ajá, orbe verde A ver Ah, 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 ah No entiendo nada No entiendo nada A ver Ah, 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 ah Bien Aquí es Un, dos Un, dos, tres Bien Aquí es Ah, ok Ya Ya, ya, ya Ya entendí Y este wave Fue, eh, bueno Me va a costar un poco Porque me está Lagueando Que te cagas A ver, mira Eh Hubiera obtenido Menos intentos Si no se me laguea Mira como se me laguea Increíblemente Ajá Aquí es Un, dos, tres Aquí es Un, dos, tres Bien Rueda Hacia arriba Hacia arriba Hijo Hacia arriba Cagón Ah, ok Ya estaba hacia arriba Ok Y esto es todo Esto es todo Déjame hacerme Esto del tirón Por lo menos ¿No? Por lo menos Déjame hacerlo Del tirón Es Como hacen Para entrar aquí A ver Oh, oh, oh Bien What? O O No hay que darle A la orbe verde Hay que darle Solo al azul Ah, omigo Ok Hay que darle Solo al azul Pero como que Preciso ahí ¿No? A ver Toma Bien Mira, pero Pendejo Mierda Un, un Bien Y aquí es Tipo A la verde A la verde Y aquí es Un, un, un Aquí es ¿Cómo que? Un, dos Mierda Un, dos, tres Un, dos Un, dos Ya pues Mirando Muchos lados Bro Es que son saltos Pequeños Dale, dale Bien Arriba Ya Eso es todo Me imagino Fallar aquí A lo imbécil En este final Me lo imagino Me lo imagino Trescientos Cuarenta y cinco Me hubiera llevado Como unos cien Intentos menos Si no fuera Por el lag Porque ya En la parte del final Hay tantos objetos Que me dan muchísimo Lag Que lo juro Mucho Y se me hace Como que Por lo menos En la parte del wave Iba como que Iniciaba aquí ¿No? Aquí estaba la barra Del checkpoint Y el wave Iniciaba como que Desde por aquí Entonces por eso Me da lag Así que nada Exception dive Pum No creo que Extreme demo Me lo vaya a pasar todavía Todavía me falta muchísimo Para practicarlo Para pasármelo Y tal No voy a pedir una meta De likes Para pasármelo Pero obviamente Todavía no me lo voy a pasar Lo tengo ahí En la lista Para pasármelo Pero todavía no me lo voy a pasar Para la meta Que voy a pedir De likes Va a ser para lo siguiente Quiero que Mi propio Alex prueba O algo así por el estilo Quiero que sea De killbox Quiero que sea killbox A ver cuantos intentos Me lleva A ver si mi pc Lo soporta A ver que tan loco Me vuelvo Si termino Saliéndome del nivel Y tal Pero quiero pedir Al menos 30 likes Al menos 30 30 O sea Siempre pido 35 Pero nunca llega Así que No voy a pedir 35 Voy a pedir 30 Son 5 likes menos 5 personas menos Que tienen que colaborar Para jugar killbox Para practicarme killbox A ver que tanto voy a sufrir yo Con este nivel Así que nada gente Ya sabes Si te gusta este tipo de video Puedes suscribirte al canal Regalame un pulgar arriba Suscribirte obviamente Que ya somos casi 1500 suscriptores Y nada gente Nos vemos en el próximo video Adiós Chau 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 ¡Gracias!